Hablando de pedidos musicales, todos han pedido temas musicales, varios faltamos todavía de pedir, y justo el Choco nos abrió el bloque con una canción del Indio Solari, el charro chino. Y hablando de indio, le damos la bienvenida al Indio Audala, pero es el director de profesional en este caso, que por ahí canta algún tema del indio, no sé cómo le va. No, no le hagan eso a la audiencia. Bueno, bueno. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo está? Si quieren que sigan escuchando, no, no le hagan eso. No, 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 no se me hagan cantar. Bueno, no cantar. Tengo un hermano que se ocupa y se dedica a eso, así que ya está. La familia está de su cubierto, además lo hace muy bien. ¿Qué género? Sí, que es folclore, canta, así que ya está. Bueno, la cuota de eso está cubierta en la familia. ¿Lo podemos invitar a Paso Previo? Bueno, vive en Cafayate, tienen que venirse con el grupo, tienen un grupo. Ay, qué lindo. Así que tendrían, bueno, en algún momento van a venir. Bueno, van a tener alguna actuación aquí, así que se vendrán y nos visitarán un rato. Excelente, buenísimo. Bueno, vos, indio, no tenés mucho para cantar hoy, pero sí para contar. Bueno, es que fue una semana interesante, ¿no? Creo que han pasado muchas cosas en el mundo político, cosas que llaman un poco la atención también y que me parece que voy a aprovechar para contestar un mensaje medio urgente. Y creo que el tema del señor del tabaco, creo que se termina, porque fue un tema que si bien está relacionado con Salta, que le cuesta a los salteños mucha plata, digamos, nos termina perjudicando mucha plata a todos los salteños, si bien se trata del sector tabacalero en especial, pero claro, uno cuando habla del sector tabacalero, uno piensa que hay una enorme cantidad de mano de obra y de pequeñas pymes y de gente que además abastece a eso. No sé, hablemos de la gente que le vende los insumos a los tabacanos, la cadena es enorme. Entonces, esta contradicción del gobierno nacional entre que venían contra la casta y que se terminaban los privilegios y todo lo más, y aparece un señor que tiene unos privilegios fiscales que no paga impuestos por vaya a saber qué designio de quién y en qué momento se lo dieron, y que quienes venían a combatir eso, terminen apareciendo como quienes, dicen, de todo menos estos privilegios. Los siguen amparando. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo era? Venían contra los privilegios de algunos. Claro. Lo voy a decir, bueno, que lo aclaren, no de todos. Bueno, esto llamó mucho la atención y creo que en este caso el gobernador Sáenz sí ha tenido una reacción, digamos, no tan solo en defensa de los intereses de la provincia. Sí me llama la atención que no hubo reacción de los otros gobernadores de provincias tabacaleras. Yo estuve rastreando y capaz que hago mal el trabajo de rastreo, pero no encontré nada, por ejemplo, del gobernador de Jujuy, que es una provincia tabacalera también. Ni lo retuitearon, ¿eh? Nada. No escuché que diga nada. A ver, en el litoral argentino hay muchas provincias tabacaleras. Claro. Nada. No escuché a nadie decir nada. Entonces, creo que esto terminó, o me parece que de alguna forma, le da cierto liderazgo al gobernador Sáenz respecto de lo que es el planteo del federalismo frente al gobierno nacional cuando hay una suerte de rebelión de gobernadores o por lo menos no están todos muy contentos con todo, ¿no? Creo que este es un tema del que se va a seguir hablando. Ayer, bueno, ustedes aquí muy bien lo reflejaron. Me llamó mucho la atención que, por ejemplo, destaque, dijo la valentía, creo que me equivoco, del gobernador Sáenz, que lo diga nada más y nada menos que López Murphy. Que si hay un liberal que se pueda decir liberal en la Argentina, es López Murphy, ¿no? Y que, bueno, se plante, digamos, frente a lo que se supone que es un gobierno liberal, libertario, bueno, que ahora hace mucho la diferenciación. Me llamó mucho la atención esto. Entonces, me parece que está como el gobernador Sáenz cerrando una semana en la que ha logrado por lo menos una instalación importante en defensa de uno de los puntos. Hubo solidaridad de otros gobernadores que no tienen tabaco, no tienen producción de tabaco, eso sí me llamó la atención, que los que tienen producción de tabaco no dijeron una palabra y los otros sí, acompañando un poco la posición de esto. Sí preocupa lo del señor del tabaco, primero, las intimaciones y una suerte de, no sé si decir la palabra advertencia, a periodistas, a medios. Después, bueno, el mismo gobernador Sáenz ayer, no sé si ponerlo en el término de denuncia, pero explicó que recibió como una sugerencia de no hablar del tema. ¿Qué hay detrás de este señor del tabaco? No sé qué hay detrás de este, es extraño, digamos. A uno, y como ahora hay mucha gente que le está como queriendo recordar a Carlos Menem, y se habla mucho de Menemismo de nuevo y todo lo demás, hace acordar mucho a Yabrán, este tipo de cosas, ¿no? A ese tipo de personajes que no nos olvidemos, terminó nada más y nada menos que con el asesinato de un periodista gráfico, del caso José Luis Cabeza, y que tiene que ver con este tipo de cosas. Entonces, uno no puede dejar de acordarse de esto y de que esto genere un poco de preocupación, porque a veces se empiezan a repetir acontecimientos que no son de los que queremos que se repitan precisamente. Así que bueno, creo que eso es un poco lo que fue relevante para Salta. Después, importante, muy interesante la nota que le hicieron ayer a Adela Madrid, el parlamentario del Parlasur, que nos dio, como viene de otro lado, nos dio otra visión de lo que pasa con el tema de Olmedo en el Parlasur, ¿no? Claro. Sí. No sé, a mí no me pregunte, hable con el kirchnerismo, más o menos eso, si lo tenemos que resumir, dijo eso, ¿no? Fue como nosotros desde la Unión Cívica Radical nos despegamos porque dijimos que corresponde que un legislador de la Libertad Avanza esté presidiendo porque son quienes ganaron a nivel nacional. Ahora que ellos resuelvan su interna, pero está ahí gracias al kirchnerismo. Sí, claro. Bueno, Olmedo y el kirchnerismo. Entonces, algunos dicen, pero ¿cómo eso parece como el agua y el aceite? Y yo creo que no tanto. Si no nos tenemos que remitir a las últimas elecciones en Salta, ¿quién es el que se va a hacer?